¡Suscríbete al canal! 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 Como no me acosté, sin embargo, hay una conductora que es horrible y nunca laburo. ¿Y sabés qué pasa? Yo no me acosté con nadie. No, eso. No tiene talento. Sabemos que hay gente que hace eso. Bueno, no, entonces no creo, porque sabés que en esto hay mucho puterío, de verdad. ¿Puterío es lo que hay? Sí, sí, pero hay mucho resentimiento, ahí lleva y trae, pero no, no me gusta. Si te fijás, están todas acomodaditas las de él. No, bueno, pero porque es la agencia más respetada de la empresa. Bueno, más no voy a hablar. Hay agencias, hay chicas que raras. ¿Vos laburaste para una agencia alguna vez? No, sí, hace muchos años. ¿Y te hicieron...? No, no, pero era distinto, cada agencia es distinta. Tampoco laburé nunca para una agencia. También soy muy amigo de Pancho Dotto, hice la seriedad que tiene la agencia de Pancho. No, yo no te estoy hablando de Pancho Dotto, vos filate. No, pero por eso te digo, yo conozco... Te digo, está todo muy confuso ahora, también se impuso una guandanara que por un pete, te vas a ser famosa, te casás con un jugador y terminás usando huitón. También se impuso algo en la tele que la gente... También creo que hay muchas que hacen un pete, pero hay una guandanara. O sea, yo creo que atrás hay un ángel, un talento, hay un montón de cosas. No, pero se le está dando una venta, una promoción a eso, de que así llegase. Entonces también se mezcló todo ahora, ¿viste? Las presencias de los boliches, que yo le digo ausencia, por eso ni presencia. La presencia de los boliches chicas que son contratadas para que los clientes creen que van a los boliches, porque en realidad les pagan para atraer a los clientes a la mesa. Bueno, eso sí, pero es normal, bueno, pero le pagan también actores, bueno, pero que prestigio a vos, ¿te pagan para una presencia? ¿A vos para qué te llevan a un reality? ¿Porque sos Pablito Ruiz? No, porque sos Juan Pérez. No, porque sos Juan Pérez. ¿Estás hablando presencia de NN? ¿Eh? Presencia es NN. No, bueno, pero no es lo mismo, la NN, yo te explico más o menos, no es lo mismo la que tiene nombre, que es famosa, que es conocida. ¿No te crees que hacen cosas distintas? No, pero vos me hablaste de compañeras mías, hay que estar delante de esa cámara y medir. No, en serio te digo. No, ya lo sé a eso. Porque... Pero todos pueden tener talento, pero a ver, pero ahí tenés suerte o no tenés suerte. Eso me suena a resentimiento, no te enojes. No, 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 para nada, no, para nada, no, para nada, a ver. Porque decir, viste, son todas putas, manejas, no están así. Bueno, pero lleva putas, manejas, querés aquella. Me estoy contando cómo es el tejimaneje, lo sé, lo sé, por alguien que no me va a mentir, que soy pruebas. Mira, mira, yo he ido a muchas fiestas del ambiente y vos, en las fiestas del ambiente las podés mirar como querés. No las mire. No, no, déjame que te explique, o sea, la gente se va con otra idea, la tuya. Déjame la mía. Yo entro por esta puerta y digo, uy, qué puterío. Pero la gente no es boluda. Son todas trolas, pará. Yo entro por esta puerta de atrás y no son trolas. Y entro por esta y digo, acá hay gato y promotoras y hay BD, hay actrices, no, no, y todo mezclado. Sí, claro que está. Pero hay que, no podemos mezclar a todos en la misma bolsa, ni todas las agencias, ni toda la gente. Pero tengo que decir que hay agencias y agencias. Por ejemplo, en el caso de la agencia de modelo de Leandro Santo, era un chico que desfilaba por 80 pesos. No puede tener una agencia de modelo, un chico que desfilaba por 80 pesos. ¿Por qué? Porque está montada y está toda atrás y aparte porque se comprobó todo lo que te estoy diciendo. Bueno, creo. Que manejaba chicas. Que no está mal. Pero no me la vendas como modelo, las chicas van ilusionadas. Es un delito. Van engañadas. Es un delito. Que las chicas vayan engañadas, ilusionadas. No, pero ¿cuántas van ilusionadas a Pinar de Rocha? No, van a ir, van a ir. Y terminan haciendo una felacia. Las chicas que van a hacer a Pinar van a eso. No, pero no puedo decir que van a eso. En Pinar se va a hacer shock. Van a ver pero no hacer. Y vos los decís que terminan. Pero yo no. Pero le pongo un arma en la cabeza. No, pero las inducis. Lo dijiste cuando empezamos. Y yo las induzco. Pero yo soy una provocadora. Bueno, eso es malo. ¿Esto es malo? Eso es proxenetismo. Sí, pero Natalia. No le falta, va a mí. Pero yo tengo una sobrina. Yo no la muro de mi a nadie. La gente sube a divertirse. Yo tengo una sobrina. La gente sube a hacer una felacia. No, pero vos de arriba al escenario tenés que decir esto. Acá no. Eso es malo. Eso es malo. Eso es lo que vos hacés. Vos no podés criticar lo que estás haciendo. Pero, 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 Mami, por favor. No estoy criticando eso. Yo lo criticás. Yo te digo. Sí, yo gateado. Yo esto, yo lo otro. Yo me hago cargo. No, no, de vos. Pero vos decís. Los que entregan mina. Y vos entregás mina. En Pinar de Rocha entregás mina. No, yo soy frontal. Las chicas que suben, suben porque quieren. Los tipos que suben, suben porque quieren. Y estas gatean porque quieren. No, otras van engañadas. No, mentira, mentira. ¿Querés que te diga? No seas ciego. Esto es como la mina que sale en el hotel. La gente lo ve lo sabe. En la mina que sale en el hotel del baño y dice, no sé qué estoy haciendo acá adentro. Conmigamos que ahora no hay que las chicas ya son más agivadas y no son tan tontas. Conmigamos que ahora no son tan tontas, están más agivadas. No son tontas. Pero sigue pasando, siguen engañando. Yo no engaño. Yo a uno se la digo. Alguien me va a coger. Así arrancó mi show. Sí, está bien, muy fino. A alguien me engañó. Pero, bueno, entonces vos no podés criticar a nadie. Ay, no es un tipo serio, tiene chica seña. Yo también soy seña cuando entiendo. Vos sos, vos sos, me cago en todo. Y no es así. ¿Y por qué no? Porque hay que tener, porque hay que, porque no, porque no te da chapa el haberte dado vuelta como un guante a mandar a la mierda a todo el mundo. No, a la mierda a todo el mundo. También hay cosas que dicen que calles y guardo y que estoy todo bien. Yo no creo que calles y guardes nada hasta que no se te ocurra. No, no, hasta que no pierdan un código conmigo. Pero vos también perdiste el código con un montón de gente. Los códigos se guardan. No, no, los pierdo con que los perdí conmigo. Yo no los pierdo. Pablo, ¿cómo es el íntimo? Babi. No, íntimo con Pablo Ruiz el 20 de diciembre. Me voy a poner una partida. Pablo, ¿qué te queda de decir? No, yo, la verdad. Pasa los problemas de mí. Te sentís muy cómodo. No te comprometiste para nada. No, bárbaro, gracias. ¿Cómo arrancas de nuevo, Pablo, ahora? No, bueno, tengo un disco que está... ¿Qué canciones son? ¿Melódica? ¿De la cocina? Ahí, melódicas, pop, así que estamos otros por hacer también, así que... En alguno la vamos a pegar. Vamos a hacer. No, estoy seguro, estoy seguro. ¿Quién te produce ahora? Yo me produzco. Solo. ¿Vos te grabaste, produciste? ¿Y cómo hacen todos los artistas ahora? Terminan así. No, no terminan, empiezan, ahora no se hacen comer más el bolsillo. Para que no les caguen más. ¿Vas a hacer gira por el país? Sí, puede ser gira a partir de marzo, abril. Yo tengo un productor muy bueno, Fenn, que es mi productor, que fue de Sandro, productor de Cacho, así que me gustaría que un día lo hables porque... Es muy lindo salir a hacer todo el país, con canciones nuevas, look nuevo. Todo. Como hizo Rod Stewart, hablando a la distancia. No, no, pero como hacen todos los segundos días, se olvidan que eran Pablito Rey, que eran Rod Stewart, cambian el look, arrancan con Azul Amplied, o no. Y de ahí para adelante de nuevo. Hago también canciones en inglés, en el íntimo, con el piano, en inglés y en español también covers. ¿Tu vieja mientras tanto qué hace? No, mi mamá ya era... ¿Te acompaña, no te acompaña? ¿Te acompaña a todos lados? Sí, me lo acompaña, ¿eh? ¿Te sigue acompañando? Sí, ahora seguramente va a estar... ¿No tenés papá vos? No, murió cuando yo tenía un año y ocho meses. Dura vida. Sí, sí. ¿Y venís de familia humilde? De humilde. Ajá. Y bueno, cuando yo tenía un año y ocho meses, mi mamá con cuatro hijos tuve que salir a laburar grosso para mantenernos. Por eso vos le agradeciste cuando llegaste. Sí, sí. Un poco todo el sacrificio que ha hecho. Claro, claro, por supuesto. Yo y mis hermanos también. ¿Y tus hermanos qué hacen? Todos trabajan. Todos trabajan mucho y muy duro, como en este país todos trabajamos. Muy bien. Sí. Así que, bueno, Pablo, la verdad que yo no te conocía vos personalmente. ¿Te perjudicó mucho la imitación de Miguel del Ciel? No, yo creo que más me perjudicaban las críticas hacia mi persona cuando era un chico, un nene de 12, 13 años. Decían putitos. Claro, exacto. Ah, sí. Muy turra la gente. En una época donde ahora no te reías. Ahora ya está muy bien. Sí, sí, pero claro, tenías una forma manerada y la gente se reía. Porque viste cómo es, por adelante te aplaudan y por atrás se ríen. Sí, sí, sí. Las caritas de los conductores, cuando te vas, es bastante la picadora de carne. A mí me decían esa putita en un modo contenta, pero es diferente. A mí me calienta. La verdad no me molesta, o sea, me río también de... Bueno, allá hay una apertura, gracias a Dios. Claro. Y te digo, yo siempre digo lo mismo, yo no soy kirchnerista, pero hay que agradecerle a este gobierno... Claro. ...que se ha dejado de perseguir por un tema tan estúpido como el sexo a la gente. Claro, claro. Se la ha dejado sin trabajo. Sí, sí, sí. A vos te hubieran dejado sin laburo, sin televisión, a vos... Sí, sí, sí. Cuando tengas alguna información, damela, porque yo sé que vos no comprometes a nada. Escúchame, ¿y vos qué es el futuro tuyo? Y yo estoy haciendo cine. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo cartas de mi padre, del director Pablo Jotic, para cine argentino. Sí. Ah, no me habías contado nada. Un drama, no, no, no. Un drama, un dramón sobre un hombre que, bueno, que se muere y deja cartas y así se enteran los hijos, ¿no? Este, de que son hermanos y bueno... Uy, volvemos a un tema de incesto. No, no, no. Porque el tipo se muere y deja cartas a hijos que no sabían que eran hijos. Ah. A otras mujeres. Ah, espera. Yo soy una médica, jefa de médicos. Se van encontrando. Claro, se van encontrando. Jefa de médicos. Jefa de médicos, hola. Que son ópera prima de este director, no. No es ópera prima. Y Pablo Jotic es el que está incluso haciendo la película sobre Néstor y Cristina. Ajá. En la relación de amor. También hizo Cuatro de Copas, donde está Adrián. Ajá. Pero eso que tuvo algo... Tercera película. Claro, mira cómo se ve todo muy bien en la información. Y bueno, cartas sobre mi padre, que bueno, ya me queda todavía... Pensé que me cago en la escena, pero hoy me llamó. Le dije, me estás explotando. Tres escenas más. Terminamos con esa y arrancamos con otra. Muy copada con Federico Lupi. Y también estamos con un proyecto que se llama Excesos. Así que estamos con varias cosas. La de Lupe se llama Mirta y la... No, no, no. Pero un director muy agradable, aparte actor, Pablo Jotic, trabajo muy bien con él. Y bueno, a él se le ocurrió crear una actriz de culto. Él vio la actriz en mí, que nadie veía. Yo soy actriz, Eva. Sí, sí, claro. Así que muy bien, muy contenta siendo de la comedia el drama. Yo soy mucha comedia, en realidad. Prueba de sexo, todo se toda risa, así que... Pero bueno, apostó a mí y le gustó. O sea, le gusté y le gustó. Si mañana funcionás como actriz, dejarías toda la noche y la joda y todo eso. Sí, claro. Claro. ¿Qué más quiero yo que dejar la noche? O sea, que todo esto lo tirarías a otro. Es parte de esos proyectos y cosas que voy a hacer... Que también me tenían que dar la posibilidad y la oportunidad, como le pasa a Pablo. Digo, si vos no te la dan, vos... Yo no soy de golpear puertas, pedir, ir a casa... No, yo no. ¿Vos pensás que el escándalo, todo el quilombo que armaste en tu vida mediática... No, 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 me pasan. Pero como respondo y saben que respondo... Ahora, qué raro, que siempre le pasan a la misma gente, ¿viste? Sí, porque... Es una personalidad... No, porque tengo una personalidad que saben que respondo. Y estos no son tontos. Andate, Natalia. Te voy, Pablo Ruiz. Pero te llevo conmigo. Muchas suaves. Junto con el señor. Junto con el señor.